Música Toma tu lección, con atención Sasa, sasculera, la calle en mi basarela Tan tímida, tan perversa, esta noche a triunfar en perra Sasa, sasculera, la calle en mi basarela Tan tímida, tan perversa, esta noche a triunfar en perra En perra Nací bien y bonita, y el mundo a la pagar ¿Listas? ¡Aquí vamos! TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA Y FLASH PUNTA TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA Y FLASH TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA Y FLASH TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA Y FLASH Portada de revistas, peralizan Es el flash, millones de entrevistas, suertes TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA TACÓN, PUNTA Y FLASH TACÓN, PUNTA Y FLASH TACÓN, PUNTA Y FLASH